Hola mi gente, yo soy Sandra y bienvenidos a un video más. Pues el día de hoy vamos a hacer algo relacionado con Alicia en el País de las Maravillas y para eso utilizaremos su misma paleta. El día de hoy vamos a empezar con estos dos correctores porque me encanta el Morals pero no es mi tono y eso que es el más clarito. Entonces lo combino con el de L'Oréal Paris, el infalible, para que sea mucho más claro. Si tú tienes un corrector blanco, úsalo porque queremos que estos colores vibren, que sean tan lindos, tan llamativos, así que úsalo. Esparcimos con el corrector para después sellarlo con esta sombra blanca que es de la paleta de Sanijé de Warm, que en serio que tiene una pigmentación increíble y deja muy bien sellado el corrector. Que creí, ya se me estaba pasando grabar, no sé por qué de repente se me fue la onda pero vamos a utilizar este rosita clarito que viene en la paleta de Beauty Creations de Alicia y vamos a empezarlo a aplicar a toquecitos formando, formando, haciendo la forma que queremos que nunca sé cómo se llama esta forma, debería investigarlo pero siempre se me olvida y después vamos a utilizar este que es como un guindita y de una vez les advierto que es el color que más vamos a utilizar en este maquillaje. Vamos a aplicarlo a toquecitos todo principalmente, aunque difuminándolo poquito a circulitos así chiquitos porque no queremos que sea tan marcado eso que estamos aplicando. Después vamos a irnos con este morado que es mucho más oscuro porque queremos que de verdad se note esa cuenca, que haya una profundidad enorme en esta cuenca. Como casi todo lo aplicamos a toquecitos, vamos a empezar a difuminar a circulitos con una brocha difuminadora que son esas gordotas así peluditas que están bien bonitas a circulitos. Después vamos a empezar con un poquito de morado así como de un lado para otro. Ahora ya sé que soy un marranero pero ustedes confíen en el proceso. Vamos a limpiar con agua micelar y junto con un cotonete haciendo esta forma exacta. Si tú no te gusta utilizar lo que son tapes y todo eso para que te ayude con la forma puedes hacerlo lo largo que tú quieras y después con agua micelar lo vas corrigiendo. La verdad es que me gustó mucho más que utilizar el tape, sinceramente. Nomás que tienes que tener cuidado que te queden del mismo tamaño. Y ya que tenemos esta forma rara que está bien preciosa pero nunca sé cómo se llama vamos a aplicar el corrector de L'Oreal Infalible nada más porque queremos que de verdad quede blanquísimo en esta parte conjunto con una brocha de lengua de gato. Hablando de gatos queremos que este look sea lo más gatuno posible porque estamos intentando imitar lo que es el gato sonriente así que hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Ya que terminamos de aplicar el corrector vamos a sellarlo con un polvo traslúcido de la marca Heart Candy junto con esta brocha. Ustedes deciden si quieren sellarlo con polvo traslúcido o quieren sellarlo junto con la misma sombra. Sé que si lo sellas junto con la misma sombra del color que vas a utilizar queda mucho mejor pero me da cosita intentarlo todavía. Bueno bueno vamos a tomar esta brocha que es plana pero gordita y sabrosita y vamos a tomar el blanco. Si pones blanco en lo que hace tu lagrimal va a abrir mucho más tus ojos y es lo que queremos para formar esta mirada gatuna que estamos buscando. Después me voy a ir con un rosa clarito que es como un rosa coral que no, no estamos aplicando así como a rayazos, así todo a toquecitos aquí, casi todo. Y ahora me voy con esta paleta de Beauty Creations de Jasmine que tiene este rosa que me estaba llamando la atención que decía úsame, úsame y pues yo tengo ya que usar. Igualmente a toquecitos todo. Si les soy sincera no me gustó tanto la fórmula de lo que es la paleta de Alicia. Siento que es demasiado polvosa y muy difícil de manejar a comparación de la de Jasmine que es un poquito más cremosa, más fácil, más manejable, así que me decepcionó un poquito esta paleta. Pero bueno sigamos con lo nuestro. Vamos a aplicar este moradito que no es ni oscuro ni es clarito. Lo vamos a aplicar a toquecitos en lo que es nuestra esquina del ojo y si se salen de lo que es el corte no importa, lo pueden difuminar todavía. Después nos vamos a ir con el negro que igualmente lo vamos a aplicar a toquecitos. Siempre he batallado mucho para aplicar lo que es el negro y morado, así que no se preocupen si ustedes también batallan. Lo que vamos a hacer con este maquillaje es aplicar mucho glitter y antes de aplicar cualquier tipo de glitter siempre tienes que hacer tu delineado si es que te vas a hacer algún delineado. Ay, no tengo hasta el codo marrano, perdónenme. Entonces vamos a hacer un delineado de gato. Vas a hacer un delineado normal y después le vas a sacar una colita de más en lo que es tu lagrimal. Una colita simplemente siguiendo tu línea natural. Después que tienes la colita vas a juntarlo junto con el lagrimal. Así, así de fácil es lo que es. Ahora sí, ya que tenemos todo este maquillaje hecho, vamos a aplicar el glitter. Vamos a utilizar este plateadito tan bonito de la paleta Beauty Creations de Jasmine. En serio que está bien precioso y pega increíble. Yo no pensé que pegara tan bonito, pero sí pegó muy bien. Después nos vamos a ir con el rosa que está justamente arriba. Desde la cámara parece como dorado, pero es rosa. Es un rosa muy clarito. Estamos haciendo lo que es como un difuminado de glitters. Después nos vamos a ir con esta paleta tan preciosa que es de la marca Ultramo de la colección de Feliz Navidad. Que son Chunky Glitters y sinceramente no pegan tan bien como deberían. Después de todo, Ultramo es una marca económica, buena, bonita y barata. Pero esos glitters no pegan tan bien. Sí pegan, pero no tan bien. Nada más para que les quede claro, ¿verdad? Vamos a aplicar ahora lo que es un morado oscuro de esta paleta. Que está bien preciosa, pero sinceramente es muy batallosa porque se deshace junto con el tornillito. Bueno, ya terminamos con todos los glitters. Y créanme que está bien marrano todo esto. No sé, siento que se ve todo muy sucio. Y no quiero que crean que así de sucio va a quedar el maquillaje. Quedará muy bonito, pero sí es muy sucio este maquillaje. No más para que se preparen. Ya terminamos casi todo lo que es con los ojos. Así que vamos a dirigirnos al rostro. Vamos a estrenar este primer de la marca de Ups Cosmetics. Que he oído maravillas increíbles de él. Este es el de mate, poreless. Quita los poros, te deja la piel mate. Así que lo vamos a esparcir por nuestro rostro para después ponerlo a toquecitos. Como así para que rellene bien los poros. Y al rato veremos qué tal funciona todo esto. Bueno, el gato sonriente es rosa. Y pues como una persona normal no tiene una base rosa. Así que les voy a enseñar a hacer una base de cualquier color que ustedes gusten. Para los que nos gusta ahorrar, para los pobres, para lo que sea. O sea, vas a agarrar una sombra rosa. La que pues te tienes que despedir de ella realmente. Porque vas a usar casi toda. Junto con la punta de la brocha vas a empezar a machacarla. Hacerla polvito, el chan, 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 tun, tun, tun. Vas a acabar con esa sombra y la vas a poner directo en tu base de maquillaje. Vas ahora a mezclarla junto con la brocha que vas a utilizar para aplicarte la base. Pues se los digo para que no ensucien tantas brochas, ¿verdad? Porque, ay, no es lo que menos me gusta del maquillaje. Lavar las brochas. Pero bueno, va a quedar de una cobertura muy alta por el hecho de que estás mezclando polvo con base de maquillaje. Y muy bonita, quedó muy bonita realmente. No parece que sea polvito con una base. Así que estamos bien. Nos ahorramos unas pesetillas. Así de rosa vas a quedar. Que no se te olvide el cuello, muy importante. Depende de qué vas a usar, depende de qué tanta base te tienes que poner. También las orejas, que no se te olviden. Yo veo solo un cuello de tortuga, así que no voy a aplicarme tanta base en lo que es el cuello. Ahora vamos a aplicar un corrector en lo que es las cejas, porque las cejas también las vamos a pintar de rosa. Nomás que voy a esperar a que el corrector se seque, no voy a aplicar nada de polvo. Es simplemente esperar a que se seque el corrector para que nuestras cejas queden duritas. Y después vamos a aplicar algo de corrector en lo que es nuestras ojeras, porque vamos a hacer que nuestros ojos se vean más grandes de lo que son. Vamos a hacer una ilusión. Y si te sales, puedes agarrar la brocha con la que usaste tu base de maquillaje y va a quedar muy bien. Ay, no me hagan caso ahorita. Ahorita lo que estoy haciendo es un ojo gigante, pero primero se me olvidó aplicar sombra blanca en lo que es el corrector. Así que hagan eso primero. Después, ahora sí, con un delineador mate que dure casi todo el día, vas a hacer lo que es una imitación de un ojo gigante. Así que se conecte directamente con la sombra. Y ahora sí, háganme caso, estoy sellando lo que es el corrector con la sombra de ojos blanco. De repente se me van las palabras. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, ya ven que estamos tratando de imitar lo que es la parte de abajo del ojo. Entonces, para hacerlo lo más real posible, vamos a aplicar lo que son sombras en la parte de abajo del ojo, entre comillas. Una clarita, después una oscura para darle más profundidad, que se vea lo más real posible. Ya que terminamos, vamos a aplicar brillo en lo que es la parte negra. ¿Ustedes creen que iba a dejar el negro sin brillo? Claro que no. Si yo brillo, brillo más que el sol, las estrellas y la luna juntas. Es un brillo muy bueno. Es de la marca de Relon. Es líquido, se seca y me gusta mucho como brilla. Se los recomiendo mucho. Después vamos a dibujarnos lo que son las pestañas falsas. Yo se los recomiendo que sea con uno de lápiz. Es mucho más fácil y que lo hicieran con un delineador así normal. Bueno, como les dije, yo voy a brillar más que el sol, las estrellas y la luna juntas. Vamos a aplicarnos lo que es iluminador abajo de nuestra ceja real, falsa. Ya que está seco el corrector, vamos a empezar a peinar nuestra ceja. Vamos a corregirla junto con la brocha de base rosa que utilizamos. Y después junto con esta sombra que ya les dije que es la que vamos más a utilizar. Vamos a hacer nuestra ceja como normalmente la haríamos si ustedes utilizan sombra. Si no utilizan sombra es solo aplicar una línea de esa sombra abajo y después hacer como pelitos. No sé si me entendieron así pelitos naturales. Lo que sigue es ya terminar con los ojos. Es ponernos rimel, ponernos unas pestañotas bien gigantes. Y ¡ay, miren la diferencia que hace! No, no, pues si me veo bien drag. Seguiremos con esta sombra que casi se la van a acabar. Así se los pongo, casi se la van a acabar. Vamos a hacer lo que son los triangulitos del gato de sonriente delicio en el País de las Maravillas. Sí, solamente con sombra es lo único que ocupan. Y una brocha muy buena para hacer formas. Yo estoy utilizando una plana pero que es difuminadora a la vez. No sé si me entienden. Así que vamos a hacer triángulos. Lo que es alrededor de todo nuestro rostro. Incluyendo aquí en la barbilla. Y si ustedes se van a pintar el cuello, también lo hacen alrededor del cuello. O sea, hacen unas líneas. Dependiendo de ustedes como quieran el maquillaje. No se nos puede ayudar la nariz. Muy importante. Vamos a difuminarla como normalmente lo haríamos. Solo que con esta sombra que usamos también para los triángulos. Y después junto con una brocha difuminadora vas a darle y a darle hasta que se vea lo más natural posible. ¿Verdad? En este canal nos gusta ahorrar. Les voy a enseñar cómo hacer una nariz falsa de gato económicamente. Para utilizar el delineador blanco vamos a darle de dos a tres capas. Depende a tu tipo de delineador. En mí yo le voy a dar dos capas solamente. Y vamos a hacer esta figura que es como tipo triangular. Pero a la vez como circular. No sé si me entiendan. Mientras se seca vamos a avanzar en nuestro maquillaje. Vamos a hacer la boca del gato sonriente. Para eso me hice dos líneas para guiarme más o menos. No equivocarme tampoco. Y vamos a juntar esas dos líneas formando una sonrisa. Lo más grande que puedo hacer. Igual yo se les recomiendo que siempre lo hagan con un delineado de lápiz. Ya que es mucho más fácil de manejar. Especialmente si eres principiante. Esta es la segunda capa que me estoy dando del delineador blanco. Y verán que va a quedar un poquito más... Una nariz falsa, digámoslo así. Porque estamos haciendo lo que se puede con lo que se tiene realmente. Mientras se está secando la segunda capa de nuestro delineado blanco en la nariz. Vamos a centrarnos ahora en lo que son los dientes. El fondo es negro. Pero la primera vez que realicé este maquillaje. Realicé el fondo primero negro. Y después hice los dientes. Y me arrepiento de eso. Porque siento que los dientes no dieron su potencial blanco. Que debieron haber sido. Así que puse como cuatro o cinco capas. Para que se viera el blanco que yo quería. Pero yo les recomiendo que hagan los dientes primero. Después rellenen todo de negro mientras esto se seca. Y van a ver que uno le pueden... Si se equivocaron con el blanco pueden corregirlo junto con el negro. Y después le dan otra capa al blanco. Y esto va a hacer que brille mucho más. Se van a ahorrar dos capas y va a quedar muy bonito realmente. Esa es una recomendación de coda a coda. Nomás les digo. Quieren ahorrar. Ya que nuestra nariz falsa se secó. Vamos a aplicar sombreador rosa alrededor de ella. Para que esto se vea como que si fuera una parte de nosotros. Y no un delineador que pusimos. Así que vamos a sombrearlo de una forma circular alrededor de la nariz. Junto con un rosita clarito. Después un rosa fuerte. El que utilizamos para contornar nuestra nariz. Y si ustedes quieren aplicar iluminador blanco. O algo sombra blanca en la nariz para que brille más. Están en su derecho. Se va a ver muy bonito la verdad. Hasta parece como una nariz de los del Grinch. No se les hace. Estoy utilizando este delineador blanco. Que es de una marca muy económica de mercado de tianguis. Y son muy buenos la verdad. También los de Natural Girl duran todo el día. Sí puede que se cracaleen un poco. Pero si les da sonas repasadas. No pasa nada. Ya terminamos con lo que es nuestro maquillaje. Y ahora sí. Vamos a sellarlo con este spray fijador de la marca de LA Girl. Y ya terminamos. Esta es la segunda vez que realizo este maquillaje para ustedes. Y me gustó. Porque fue una práctica que hace mucho que no hacía una tipo caracterización. Y es perfecta para Halloween. Espero les haya gustado muchísimo. Algo fácil. Pero muy atrevido. Y voilà. Así de perro nos quedó bien bonito. Aquí les dejo mis redes sociales. Espero tengan un excelente día. Los quiero mucho. Bye.